Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Revista Ángulo Crítico Desclasificando Información Sí, como lo han oído Escucharon que hace poco dicen que la NASA está desclasificando documentos que estaban guardados clasificados como secretos sobre ovnis Resulta que un suscriptor del canal me dice ¿Por qué no habla un poco del tema ovni en alguno de los programas? El amigo Manuel Torres, al cual le mandamos un caluroso saludo También tengo algún saludo pendiente para el amigo Beto Olea De ahí de la provincia de Tucumán, Argentina Aquí estamos siempre dispuestos a retribuir las gentiles palabras Pero vamos al grano con esto de desclasificar documentos Entonces, este amigo Manuel Torres me trajo Me retrotrae a una época en que todavía terminando la escuela secundaria Quien les habla Estaba muy en auge En aquellos tiempos había centenares, miles de publicaciones sobre esta temática Incluso la famosa oleada de ovnis de 1968 Los avistajes en la República Argentina dieron lugar a que se acumulen libros, documentos Acá por ejemplo, a ver, avistajes en la Argentina Tenemos por acá, sí Este libro, los platos voladores y sus tripulantes De Oscar Uriondo Eduardo Tucci Capitán de fragata, es decir, militar Y muy muy documentado con los casos de aquellas fechas Los lugares donde se veía Algunas fotografías siempre muy difusas, borrosas Bueno, entonces dije Voy a desclasificar algo de lo que nosotros tenemos Pero tenemos que mostrar algo nuevo realmente Y llegó la oportunidad después de tantos años A ver, por ejemplo, salían publicaciones como esta excelente enciclopedia Cíclope, la incógnita del espacio Son dos volúmenes Se editó en 1968 hasta 1969 Trataba todo el tema de la posible conquista del espacio La colonización de planetas La posibilidad de vida extraterrestre En fin, los avistajes estaban de moda Acá por ejemplo, claro La famosa llegada a la Luna Que fue reconocida como estas imágenes tan famosas Filmadas en un estudio Dirigidas por Stanley Kubrick El mismo Henry Kissinger reconoció Que estas imágenes son todas de producción en un estudio No estaban hechas en la Luna Porque dijo Bueno, las películas auténticas de la Luna Se estropearon por el frío espacial Y entonces tuvimos que hacer una recreación Dijo Kissinger Mientras Richard Nixon muerto de risa Ahí, lo ven este Porque era una misión que tenían en la carrera de la Guerra Fría Con la ex Unión Soviética En otra parte del volumen El cíclope Está el famoso caso del plato de Adamski George Adamski Era un Propietario de un negocio de hot dogs Tenía puestos de pancho, digamos De salchichas En Estados Unidos Pero él Un buen día Dice que tuvo un encuentro con un personaje del planeta Venus Acá aparecen dibujos No, no había fotografías Dibujos Del personaje del planeta Venus Se hizo muy famoso George Adamski Porque publicó unas fotos Esta es una de las fotos más famosas Del plato de Adamski Que después pudieron reconstruir Varias veces Con unos plafones para Lámparas de colgar Y tres pelotas de tenis Lograron reconstruir El verdadero Dicen Modelo de George Adamski Que era todo un fraude Los caminos fueron condujiendo a eso con el tiempo Aquí un supuesto esquema De la nave Y lo cierto es que Nosotros ya en aquella época Hablo de las épocas de estudiantes En el 70 y el 80 Este es todo archivo personal Que estoy desclasificando Información Una publicación hecha en la provincia de Córdoba Argentina Muy seria Con datos recopilados La revista Atom Aparecida en Buenos Aires También en aquellas épocas Bastantes objetivos Pero la mejor de todas para mí Fue la revista 2001 2001 2001 Periodismo de anticipación 2001 era muy serio Fíjense que hablaba ya En 1969 De los platos voladores terrestres Porque estaban fabricados por ingenieros Militares De compañías famosas Ahí está el ingeniero Epp Además con su modelo Acá habla Había notas muy interesantes Como esta Escuchen esto Apagones Lo que nadie imagina El apagón famoso de 1965 De Nueva York Que nunca tuvo una explicación Aquí también tuvimos un apagón En el año 2019 Que abarcó Argentina Parte de Paraguay Brasil y Uruguay Todavía no lo explicaron Bueno Tenemos también En estas hojas Que tengo recopiladas 2001 Por ejemplo Había informaciones bizarras La revista Así En aquellos tiempos Publicó en su tapa Era periodismo sensacionalista De policiales Esta foto De un supuesto Esqueleto De un ser extraterrestre Dice Crudo testimonio En fin Hallado En la cuenca Del río Orinoco Por Colombia Cuando se trata En realidad Del esqueleto De un bebé Hidrocefálico Esos Son los restos De un bebé Con hidrocefalia Una patología Y bueno Y ahí Lo atribuyeron A que era un marcianito Son cosas Aquí hay Decenas De recortes De diarios Tengo aquí Estas las carpetas Que recopilaba Con un amigo Que ya no se dedica a esto Yo sigo Sigo acumulando Información Sobre el tema Así que gracias Manuel Torres Porque me estás llevando A una época En que hay que recobrar Cierto espíritu crítico Sobre cómo se manejan Las informaciones Acá hablaba La revista 2001 Del misterio continúa Sobre el caso De George Adamski Que dice Haber hablado Con un Venucino Y es muy interesante Esta nota Que salió En pocas publicaciones Y está documentada Y yo lo había comprobado Con el observatorio Romano Una publicación de Italia Es un periódico italiano El Papa Juan XXIII Le dio La orden del Vaticano A George Adamski Parece que era muy católico Adamski Que habló con el de Venus Le habrá dicho Que venían en nombre De vaya a saber quién Entonces el Papa Juan XXIII El bueno Le dio a George Adamski Ahora Cómo nosotros Determinamos Que lo de Adamski Fue un fraude Todo eso Después le vamos a mostrar Alguna cosa Pero yo quiero Entrar en materia Acá está Esta es una linda Etapa de la revista 2001 Que les estaba hablando Periodismo de anticipación Y aquí La nota Titulada 50 padres Para los ovnis Se refería A ingenieros De todos los países Compañías canadienses Alemanas Aquí Mostrando sus modelos Cada uno Los prototipos Entonces Llegada a la conclusión De que más del 90% De lo que se veía Y trataban de documentar Y no lo podían filmar bien Eran artefactos Hechos Algún ingenio Y prototipos Terrestres Aquí tenemos Por ejemplo Otra Le voy a mostrar Parte de la bibliografía El mayor Donald Kehoe De Estados Unidos Los desconocidos Del espacio Problemas científicos De los ovnis Por Oscar Uriondo Ovnis Realidad o ficción La vida extraterrestre Por Henry Charu Y Enigmas extraterrestres Seguimos con la temática Este libro es muy curioso Este fue editado En la ciudad de La Plata Buenos Aires Argentina A ver Curioso por qué Porque todavía no estaba De moda El tema Era del 23 de octubre De 1953 Salió de la imprenta En 1953 Recordamos que estaba El gobierno De Juan Domingo Perón En la Argentina Vamos atando Algún cabo Por lo que vamos a ver Luego La información Que voy a desclasificar Hoy es exclusiva Tenemos también Naves extraterrestres Y sus circunciones A la tierra Por el conocido Pedro Romaniuk Aquí hemos tenido La ocasión de conocer Pedro Romaniuk Que siempre estuvo Vinculado a estos temas Un gran estudioso Acá está lo que les decía De George Adamski Estos son libros Que Adamski llegó a editar En Estados Unidos Se convirtieron en best-seller Inside the Flying Saucer Dentro de los platillos voladores Decía Y habla Aquí Todas sus conversaciones I feel World Lave the best You could And you all Cabinets belonging To Prince Strip Bueno Estábamos los dos En una cabina Como amigos Y haciendo un viaje Decía Adamski Son ediciones originales De Estados Unidos Aquí tenemos Otra recopilación Flying Saucer The struggling evidence The invasion from outer space Hablan de una supuesta invasión Del espacio exterior Aquí Se supo que también fue Agente de la CIA George Adamski Aquí están Unas fotografías Que ponían en el libro Fíjense que solamente Se ve algo discoidal Imágenes fijas Algunas se comprobó Que eran trucos Y bueno Con el tiempo Todo esto Hay otro acá Los misteriosos humanoides Aquí tenemos Frank Edwards Un periodista notable Que fue censurado Y amenazado Su vida Así en Estados Unidos En los años 70 Autores europeos M. Michel Antonio Rivera Conocidos así Y así podemos seguir Trato colado Aquí La publicación Cosmos Porque hay que estudiar Astronomía También Algo de astronomía Y aquí tenemos El mejor de todos Para mí Que es Los grandes enigmas De la astronomía De Jean Charon Jean Charon Grande cinema Pero bueno Vamos a desclasificar Algo Que tiene que ver Con lo siguiente Con la historia De El ingeniero Germán von Diedrich Germán von Diedrich Nació en 1901 En Innsbruck Austria Y estudió En el Politécnico De Viena Por supuesto Que Terminó trabajando Como ingeniero Destacado En el tema De resinas Y motores Diesel Dos disciplinas Aparentemente Inconexas Pero resulta Que estaba El proyecto De utilizar La destilación De las resinas Para sacar Combustibles Muy potentes El ingeniero Von Diedrich Emigró A la Argentina Como otros tantos Después de la Segunda Guerra Mundial Vieron que hubo Una diáspora De todos los científicos Que trabajaban Para el régimen Del Tercer Reich Muchos fueron Repartidos Entre Estados Unidos Y la ex Unión Soviética Pero una parte Bastante importante Vino a parar A la República Argentina Si Uno de ellos Incluso Dio origen Al Instituto Balseiro De Energía Atómica Había uno Pero Yo voy a hablar De Von Diedrich Porque lo llegué a conocer El ingeniero Von Diedrich Vivía En una En un cason En una casona De estilo Baviera Que hay en el Partido de Vicente López En la calle Eduardo Madero Al 800 Cualquiera que Es de esa zona Puede ver Esa casona Estilo Baviera Típica construcción Alemana ¿No? Aquí donde no nieva Pero bueno Allí vivía Von Diedrich Lo llegué a conocer Por unas conexiones Que tenía Tenía mi mamá Con una parienta De Von Diedrich Donde hacían tejidos Se reunían las señoras Y finalmente Yo la acompañé a mamá Un día allá A la casa Y lo conocí El ingeniero El ingeniero Fascinado con mi curiosidad Porque yo ya era estudiante Había ingresado hace poco A la Universidad de Buenos Aires Y que me fascinaban Estos temas De Las naves espaciales Vamos, ¿no? Entonces Ahí me dijo Ah, bueno Pero de eso yo te puedo contar algo Me dice Por ejemplo Y tengo que hacer aquí Una disquisición Para el público Si ustedes buscan La palabra Turbo reactor En Wikipedia Les va a salir Que es un invento De un ingeniero británico Y mitad de un ingeniero Alemán En la década Del 30 y pico Pero lo cierto Es que el turbo reactor Lo inventó un rumano Henry Coanda Busquen Coanda Escriban Coanda O Coanda Es el nombre que tiene El aeropuerto de Bucarest En homenaje Al ingeniero aeronáutico Que fue el primero Que El padre de la Aerodinámica Diría Como los fluidos Del aire Tienen que ver Con el rozamiento De superficies Y La velocidad mayor Del aire Hace que se eleve Una superficie Bueno Eso lo inventó Henry Coanda Y en 1910 Ahí le mostramos Una foto En una exhibición De París Él presentó El primer avión Sin hélice Era prácticamente Una especie De misil con alas Tenía una turbina Y un propelente Y el caño De escape Importante Ahí Y volaba Con todo eso Bueno Entonces Volvemos A esta disquisición De por qué Se atribuye El invento De turbo reacción A otros Bueno Es que Son las consecuencias Que trae aparejada La historia La escriben Los que ganan Dicen Se acuerdan Cuando hablamos De la doctora Aslan También de Rumania Que tiene El fármaco Para la longevidad Pero acá estamos Hablando De estas naves Y vuelvo A la entonces Amigo Personal El ingeniero Von Diedrich Donde me mostró Algo Que guardo Una copia Y lo vamos a ver Por aquí Porque ya que Desclasificamos Después de sacar El polvo De varias cosas Aquí lo tenemos Te lo presento A ver Ahí está El Kampf Fliegende Untertasse 1940 Este es un diseño Que hizo Germán von Diedrich Kampf Fliegende Untertasse Quiere decir Platillo volador De combate Fíjense La silueta Parecido A la Fotos Que sacó Adamski George Adamski En realidad Había conocido Algún modelo Del tercer Reich Que estaba En experimentación Pero no fue Este modelo Que tengo yo Aquí El plano El modelo Final Sino que El otro Fue truncado Y andaba Con otro sistema De propulsión El del ingeniero Von Diedrich Anda con un sistema De una turbina Central Y aquí Están las partes Que les paso A detallar Aquí tenemos El diagrama Con la firma Él me había facilitado Él tenía Siete copias De esto Una de ellas La donó Al Instituto Goet Él concurría Al Instituto Goet Que está En la avenida Corrientes En la capital Al 300 O al 100 El Instituto Goet Nuclea Todo lo que es La colectividad Alemana Y su cultura Fue fundado En 1960 Él fue miembro Inaugural Del Instituto Goet Uno de los Miembros inaugural Recordemos Que nació En 1901 Y él falleció En 1981 Así que Justo 80 años Logró vivir Terminó sus días En el hospital De Vicente López Bueno Pero acá Está entonces Esto Que lo atesoré Como Una reliquia Que la desclasificamos Ahora Tantos años después En el 2020 Es muy sencillo El esquema Pero después Vamos a mostrar La maqueta Porque es el fuerte De este informe Para hacer un prototipo Los ingenieros Y los mecánicos Que les gusta experimentar Bueno Sugangstur Que viene a ser La escotilla de ingreso Turbina Ahí está El Drive Soft Tank Es La cisterna Para combustible De forma toroidal Aquí El Kerruder Es Un alerón Lateral Que es para La estabilidad De la nave Y lleva uno Izquierda y derecha Luego lo verán En la maqueta El Kreisflügel Viene a ser El ala circular Lateral Toda la La pollera De la nave Como verán Las proporciones 9 metros y medio El diámetro Y la altura Total Cuando Con el tren De aterrizaje El Einzelberg Es El tren De aterrizaje Replegable Quiere decir Que cuando despega Se guardan Son retráctiles Como lo de cualquier Aeronave convencional Con el tren De aterrizaje Desplegado Así Mide 5 metros En total De alto O sea Que es relativamente Pequeño Pero más o menos El tamaño De un avión Casa Promedio La cabina circular Alimentar La Lufteinlass Es Toma de aire Así Hay una columna central Que toma el aire Por acá Para alimentar La turbina Con los álabes Ahí a la vista Tenemos Inyectoren Los inyectores Son Justamente Su palabra indica Inyectan el combustible A los compresores Que luego van a alimentar A los Dussel Los escapes O toberas Dusse Ahí está Dusse Bueno Entonces El principio De funcionamiento De esto Lo podemos entender Mucho mejor Con la maqueta Ah Y tenía artillería Porque Ojo El concepto De esto No era para hacer Viajes espaciales Ni nada Sino que era Un arma estratégica Una herramienta Que pueda Eludir fácil El contraataque De aviones enemigos Y también Despegue vertical Y aterrizar En cualquier parte De escasa superficie Fíjense Que a un 10 metros cuadrados Es suficiente Para que esta nave Aterrice Lo que necesita Un helicóptero Prácticamente Aquí está el modelo Ven la maqueta El tamaño de mi mano Relación a ello Bastante completo Y hecho según El plano Del ingeniero Fondieri Se trata De una especie De acorazado Pero en realidad El metal Que se tiene que utilizar Es aluminio Aleaciones de aluminio Aquí está La escotilla A ver Por aquí Ingresaría El piloto Está hecha Para dos tripulantes Dos tripulantes Ahí traba Perfectamente Está artillado Esto Tiene unos reflectores Ahí para alumbrar El campo de acción ¿No? Claro Y ahí La luneta De observación El parabrisas Digamos ¿No? Aquí ojos de buey Aquí también tiene Una pequeña Metralla retráctica Se puede ¿Ve? Se metió para adentro Ahí También son Los cañoncitos Que tenía por aquí Pueden Salir Más hacia afuera Como pueden ver Y volver a guardarse Con un mecanismo interior De engranajes Los deflectores laterales Aquí lo vemos A ver Un alerón En forma de semiluna Aquí Y tiene unas bisagras Fíjense Aquí Y aquí Son unos flaps Es para regular La estabilización lateral Digamos La nave avanza Hacia aquí Hacia la cámara Supuestamente Y estos son Los estabilizadores laterales Aquí Aquí está el otro flap Y se ve Las bisagras ¿No? Que abajo está También Y esto que se ve Como una Una tronera Que hay ahí Es un escape Está justo en el medio Arriba Ese escape Está permanentemente Funcionando Y cuando más aire caliente Lleva Más lleva la sustentación Hacia arriba Moviendo el flap Y mantiene La estabilidad de la nave Con una computación De cálculos Del giróscopo Que está instalado Adentro Para mantener Siempre un nivel Ahora Podemos ver La parte posterior Están los escapes Principales Los dos Ahí está La salida Con unas solapas De protección Fíjense Ahí está ya Un poco Los gases Han quemado Ahí Arriba Tenemos La toma de aire Toma de aire Sería Este Aquí Tenemos una toma de aire Y aquí hay otra Esta sería La antena Para comunicaciones Para el equipo Que está instalado En la nave Después Aquí se ve bien Fíjense Debajo Tenemos La turbina A ver Si se mueve La turbina Si Es Operable Incluso La maqueta La turbina Y los ocho escapes Hay ocho toberas Ahí Y El tren De aterrizaje Retractil Que ahora Están todos Guardados Cuando la nave Va a Aterrizar Recuerden Que es una maqueta En las naves Verdaderas Va a un sistema Hidráulico Con un amortiguador Pero aquí Para la convención Fíjese Podemos mostrar Cómo se puede Emular El tema De los retráctiles Cuando Levanta vuelo Esto Por un sistema Hidráulico Se vuelven A replegar Y se guardan Un poco Imitando A las aves También Este modelo Es Bien Distinto De los modelos Que venden En jugueterías Incluso Que traen Siete piezas Como máximo Y han visto Que el modelo De Adamski Tenía tres bolas Abajo Tres esferas Que se supone Que era La que generaba En el campo Antigravitacional Pero esto Esto no genera Un campo Antigravitacional Sino que Es un tubo Reacción Que hace La fuerza Ascensional Y está regulada La frecuencia Del escape De los gases Esa era la novedad Del prototipo De Von Diedrich Que no llegó A prosperar Porque bueno Porque Terminó la guerra Fueron derrotados Del Tercer Reich Emigraron Los científicos Y cada uno Nos quedaron Por ahí Con los proyectos Abarrotados Pero hoy día Que conocemos La tecnología De los drones Nadie se sorprende De esto ¿Verdad? Pero esto Es una propulsión Muy importante Por el tema De la estabilidad Hay una fórmula Que se las voy a contar Ahora Pero ¿Cuál es la clave Del modelo De Von Diedrich? Es la estabilidad Mayor Si los gases Se propelen En forma intermitente Para lograr Una sintonía De frecuencia Que varía Según la altura Temperatura Y presión atmosférica Y él Tenía esta ecuación No, no Pero Fórmulas No El público Se va a aburrir Les vamos a mostrar En exclusiva Dijimos que vamos A desclasificar Nuestro vuelo de prueba Aquí yo El piloto De riesgo Nos metemos En la cabina Para sobrevolar El barrio De Villa Luzuriaga En la zona Del partido De La Matanza Y a ver Cómo anda La teoría Que acabamos De explicar Aquí estoy Ya ubicado En la cabina Y lo que vamos A ver Lo registró Mi amigo Alberto Casanotti Con un par de cámaras Y lo pueden utilizar Esta parte La pueden cortar Y utilizar gratuitamente Para ilustrar Cualquiera De las charlas Y seminarios Y ahí me metí Por detrás De una casa Vecina Y lo que me resulta Sospechoso Es esa torre Que está A la derecha Ahí me cuesta Estabilizar Ya la verdad Que me estoy mareando No sé para qué Desayuné Bueno Aparezco ahora Por el lado Este Salgo por detrás De la torre Y sí No es un tanque De agua Han camuflado Una antena De telefonía No estarán Instalando el 5G Voy a hacer la denuncia Para algo Sirve este artefacto Hay que acostumbrarse Bueno Pueden usar libremente Estas imágenes Ahí vuelve Uy La fórmula No No la tenían que ver Es una fórmula secreta Pero bueno Espero que no la utilicen Para mal A medida que va gastando Combustible Y entonces vamos a cambiar La frecuencia De intermitencia De los gases Y la nave siempre tendrá Una estabilidad Que fácil ¿No? La ecuación De Von Diedrich De Von Diedrich